Música El que quiera ser mi amigo es como que debe tener Buenas piernas para correr, bienvenida para glanario Donde esta cuerpo transnavia, componiéndose a tu indigno Arreglándose el peiná, vida de las hijas de la vida Navidad del cuerpo de un hombre Música 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Ve! 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 ¡A ver compa! A ver compañero la veo muy preocupada no se preocupen qué bonito que se quedan bien contentos a ver quinceañera quieres otra yuri ah claro o sea a ver a ver cómo verte es cual quieres y va quiere el bisachito copa por ahí sale a quiere acá el señor quiere la del moño colorado vamos a pegar sale pues vamos a dar bonito colorado señora y